Cinco internos resultaron heridos en una nueva riña dentro de la estación Candelaria. En medio de la confrontación, tres detenidos aparentemente dedicados a la extorsión fueron retirados del lugar. En pocos días, recordarán, se cumple el tiempo otorgado por la Corte Suprema de Justicia para descongestionar las estaciones de policía de Medellín y hasta ahora no hay ningún avance en tal sentido. La estación de policía es una bomba de tiempo que ya ha reventado en varias ocasiones. Una riña más, que deja al menos cinco personas heridas por armas de comunicación carcelaria. Estas riñas se volvieron constantes, se volvieron paisajes en esta estación de policía. Aún no se sabe si hechos de extorsión influyeron en la riña, pero se tomaron medidas. Ayer sacaron tres personas que estaban extorsionando internos allá adentro. En medio de la riña pudieron identificar tres personas. El deterioro de los detenidos es constante. En Candelaria hay personas que les está cayendo la piel. Hay una cantidad de enfermedad de SIDA, tuberculosis. Lo peor es que de soluciones, nada. La Corte Suprema de Justicia dio 30 días. Los 30 días se cumplen dentro de seis días. Para deshacinar todas las 24 estaciones de policía de la área metropolitana no ha pasado nada. Actualmente la estación de policía Candelaria tiene 400 detenidos, aunque el espacio es para 70.